Hola. Hoy vamos a hablar de los Teletubbies. Esa mierda de serie para niños subnormales y retrasados mentales. No hace falta ser super dotado para ver que esta serie es una auténtica mierda porque solo viendo los personajes se te caen los huevos al suelo. Os los voy a presentar. El primero y el mas hijo de puta es uno que va de lila y se llama Tinky Winky. Es un maricón, solo hace falta verle el color y ese triángulo que tiene en la cabeza que en realidad es un coño postizo para que papá Tinky Winky le meta su enorme Teletubbie rabo y se hagan unas orgías. Se dedica a ir por el Teletubbie bosque de Teletubilandia Teletubbie violando a todos los Teletubbie conejos salvajes mientras va Teletubbie cantando esta Teletubbie canción. La le li lo lulala. Voy por el Teletubbie bosque paseando, la lala, y el primer Teletubbie conejo que he visto ya me lo estoy follando, lululile la lala. ¿Habéis visto que imbécil es el muy cabrón? Pues paso al siguiente porque si no me cabrearía tanto que iría a Teletubilandia y me lo cargaría a patadas en su puta cabeza mientras el sol ese de mierda con cara de bebé me mira y se la pela del gusto que le daría. Este es el verde, se llama Dixie. Este pedazo de hijo de puta es un yonki. Se ha enganchado a las drogas y va por Teletubilandia pidiendo caballo y esnifándose la mierda que sueltan los Teletubbie conejos porque como son bolitas se cree que son conguitos el muy retrasado mental y después le sangra la nariz. Este mamonazo no tiene dinero para comprarse la droga desde que su madre que se prostituía con papá Tinky Winky y dejó de follárselo porque papá Tinky Winky se prefiere tirar al coño postizo de su hijo. Por eso cuando Dixie se encuentra a Tinky Winky llama a sus Teletubbie amigosquillos y le pegan una paliza pero como Tinky Winky es lila no se le ve la sangre. Esta es Lala. Es una puta ninfómana de mierda y de tanto follar con los Teletubbie amigosquillos de Dixie ha cogido el SIDA y la hepatitis y por eso se ha puesto amarilla. Ahora es pobre de comprarse tantos consoladores porque como es tan guarra se lo metía hasta el fondo y se le quedaban todos dentro, por eso desde que se quedó sin dinero se clavó un palo en la cabeza y ahora cuando se pone cachonda se lo mete entero sin tener miedo. El último de los Teletubbies es la roja, más conocida por Po. Aunque su nombre real es Polly Largo. Le pusieron así porque al principio nació siendo Teletubbie hombre y además tenía la polla de 20 metros con 39 centímetros. Pero quería ser una Teletubbie mujer y un día se cortó la polla y gritó. Después de eso sangró tanto que se volvió roja y con la polla que se cortó se hizo un cinturón que se lo pone cuando sale de fiesta a la Teletubbie discoteca de la Teletubbie guardería. Pero todavía no me voy porque queda Nunu. La puta aspiradora de mierda que me pone nervioso porque está todo el rato haciendo ese ruido tan raro que parece que esté chupando pollas continuamente. Además cuando los Teletubbies se van a dormir la muy pederasta utiliza su tubo para desvirgar el ano de todos los Teletubbies haciendo ese ruido. Ahora sí que me voy de una puta vez. Espero que hagáis lo que voy a hacer ahora después de oír esto porque me voy a tirar por la ventana de cabeza a ver si caigo a la calle, me muero y me atropella la cabeza un camión.